En Finlandia hay un día que se llama el restaurant day. En general la gente en Finlandia lo que hace es que abre las puertas de su casa para que ese día quien quiera pues pueda ir a comer a tu casa y tú les cobras como si fuese un restaurante. Y todos ahí, bueno, cocinando comida española porque era lo que queríamos vender. Claro, pusimos en todos los periódicos de Salo, que es el pueblo más pequeño de todo Finlandia, que había un restaurante ahí, pues en la ciudad, de comida española, el caso es que lo petamos y de repente se empezó a llenar eso que no sabíamos ni cómo afrontarlo, cortando patatas en el suelo. Ya vino galpacho, que me ha hecho galpacho en mi vida, así que se había removiendo el galpacho con la mano que yo decía. No teníamos ni utensilios ni nada, la tortilla de patata en el microondas y teníamos a un sevillano que teníamos a tíncope tocando la guitarra en el comedor para dar un poco de ambiente. Y el caso es que sacábamos el jamón porque en Lima teníamos muy poco en lonchitas, ¿sabes? No te creas tú que poníamos un plato abundante, poníamos lonchitas y a lo mejor lo que hablábamos a 50 euros, 60 euros, tres manchas de jamón. Y encima los finlandeses no les gustaba el jamón, que es que se pegaban todo el rato y claro, cuando veían la cuenta muchos se fueron sin pagar, o sea, fue fatídico. Bueno, nosotros tuvimos un proyecto que en las navidades nos dedicamos a hacer roscones y a vender roscones, que era miroscon.com. Entonces vendíamos roscones a domicilio, ¿qué pasa? Que como en Lain te buscas la vida, pues entonces lo que hacíamos era hacer nosotros los roscones. Y quedábamos a las 4 de la mañana para cocinar los roscones. Entonces ya pues para salir a repartir sobre las 9, 10 o así. Sí, sí, sí. No, y había algunas locuras algún día pues que el que tenía que abrirnos el obrador, a los que íbamos a repartir los roscones, se queda dormido. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues el día 5 de enero, claro, la noche antes de Reyes, con todas las cabalgatas y no sé qué, nos vemos a las 6 de la noche, diluviando con 200 roscones en el malete. No, 200 no, pero bueno, ahí con las cabalgatas pasando, nosotros pensando que no llegábamos a ningún lado. Bueno, eso fue. Yo creo que ahora te comento muchas veces con Julia además, es el tema de que da igual donde estés que lo haces tuyo, ¿no? Y que de verdad te lo crees y que apuestas por lo que estás haciendo. Entonces yo por ejemplo, sí que creo que toda mi vida o el proyecto en el que monte tiene que tener mis valores, la empresa donde esté trabajando también. Pero te lo crees mucho e intentas que todo crezca. Las mejores cosas que me llevo de Lain es haberte conocido. Yo creo además que es que Lain te da una ADN. O sea, nosotros aquí donde nos veis vamos a ser, vamos, lo más top de España. Si no más. Chau. 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 Chau.